Me hace falta muy poco Ya ha pasado algún tiempo y ya no quiero verte Ya no estoy tan loco Porque de beso en beso ha logrado curarse mi corazón roto Hoy quisiera decirte que para olvidar me hace falta muy poco Yo sigo con mi vida Y a pesar de lo malo ya le vi lo bueno a tu despedida Y aunque te piense a diario pa' mi ya esta historia quedó concluida Si ayer no te rogué mucho menos ahora que ayer la salida Me hace falta muy poco Para al fin olvidar este amor que no es tuyo ni mío tampoco Y si erraré de humanos contigo entendí que también me equivoco Y me siento confiado a veces voy a verte y ya no me provoco Me hace falta muy poco